Hola mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae tu predicción semanal acuario. Esperando que todos estén muy, muy bien. Yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes nuevamente, dándole las gracias a Dios primero por todos ustedes también, por estar ahí del otro lado. Quiero agradecerles y darle la bienvenida a todas esas personitas que se han unido aquí a Judy, la diva del tarot, y también a Judy Starseed. Gracias por esas nuevas suscripciones. Y bueno, nada, vamos a también informarles que no importa cuando tú llegues a este video, si llegaste es por algo, escucha el mensaje. Yo te aseguro que si llegaste es por algo, hay un mensaje para ti. Puede ser un año después, puede ser cinco años después, no importa. Escucha lo que es para ti, lo agarra, lo demás suéltalo, lo que no va. Lo que no va con tu situación, lo que no resuena, tú lo sueltas. Y bueno, vamos a ver, vamos a primeramente sacar una cartita de este oráculo tan bonito, que se llama oráculo solar. Aquí está, oráculo solar. No sé por qué me sentí de hacer este un poquito diferente para ustedes, acuario. Vamos a ver, a sacar una cartita que me va a hablar de la energía en este momento, en tu relación. Y esta cartita es Embrace Sensuality. Abraza la sensualidad. ¿Ok? Eso es algo fuerte en tu relación, la sensualidad. Y no importa. Sexualidad. Eso no importa, porque eso es parte de la relación. ¿Ok? Hay relaciones que simplemente necesitan, son más fuertes tal vez en lo pasional que en el romanticismo, o algunas son más fuertes en el romanticismo que lo sexual. Eso no importa. ¿Sí? Es lo que ustedes elijan y como lleven la relación. Así es que bueno, vamos a ver, a sacarte una cartita también del Tarot del Ocho Zen. Vamos a sacar, a buscar más información de esas energías. Lo fuerte aquí en esta relación es la sexualidad. Ustedes han encontrado una conexión y tu personita también muy fuerte, el uno con el otro. Donde hay mucha entrega, mucha pasión, mucha química también. Ahí me pueden estar hablando. Y bueno, vamos a ver una cartita del Ocho Zen para ti, acuario. El avance. Esta es la carta de la justicia. ¿Ok? El balance llega para que, la justicia llega para que avancemos, para que ya los bloqueos no estén, no existan. Aquí viene un movimiento muy bonito. Vienen muchos encuentros pasionales, encuentros, vienen avances. Ya yo sé que con esta carta de la justicia, al mostrar el avance, yo estoy esperando una tirada muy positiva para ustedes, acuario. Y qué bueno. ¿Sí? Vamos ahora a concentrarnos en lo que queremos saber. Concéntrense en esa personita, respirar. Es importante la respiración para conectar conmigo, con esos seres tan hermosos, esos guías espirituales y el universo. Vamos a ver, acuario. Vamos a barajar bien para ti, guías espirituales, seres de luz, ángeles y arcángeles, que permitan ese corte exacto, perfecto, para que ustedes reciban ese mensaje que necesitan el día de hoy para ver qué viene inmediatamente en el amor. Y como os dije, no importa cuándo llegues. Escúchalo. Haz lo tuyo. Vamos a ver. ¿Cómo está acuario en este momento? La estrella. Tú estás queriendo salir de la oscuridad. Estás ya queriendo abrirte para ver la claridad. Y para muchos de ustedes ya están mirando la claridad. Aquí yo veo comunicaciones y reconciliaciones. ¿Sí? Esta es una carta súper positiva y súper espiritual. Aquí me habla también de salud emocional. Y cuando sale la salud emocional es porque estamos tranquilos, estamos en paz. Estamos presenciando o estamos viviendo un tiempo bueno o estamos ya de frente a ese tiempo. Un tiempo bonito de luz, de claridad, de avances, de reconciliaciones, comunicaciones. Bueno, lo que ha empañado la relación, el bloqueo es el juicio. Aquí parece que han habido situaciones de perdón donde o no se ha perdonado o se necesita un perdón, o se necesita pedir un perdón. Donde hemos actuado injustamente, donde se nos ha tratado injustamente. Ustedes sabrán, acuario. Lo que es positivo, la templanza. Que aquí viene un balance. Aquí es cuando empezamos a reconocer de la importancia de mantenernos bien con este ser querido. Tu personita lo ha sentido esto. Siente que su vida sin ti es muy inestable. No tiene armonía, no tiene tranquilidad. La impaciencia, el sosiego, la desesperación traerán esta persona nuevamente a ti. ¿Qué viene para ti el sol? Para más adelante. ¿Qué te viene en esta relación? La luna. La luna es una carta que muchos dicen que es negativa. Yo siento que la luna es un aprendizaje. También puede hablar. Puede hablar de situaciones que tú no sabes, que tú viniste a vivir con esta persona. Situaciones que son ocultas porque tú no sabes. Pero esta persona vino a marcar un después, antes y después a tu vida. ¿Ok? También pueden estar tratando situaciones que han estado ocultas. Eso también es posible. Pero vamos a sacar otro arcano. El carro por ustedes van a seguir avanzando. ¿Ok? Esas son situaciones que se van a resolver y se van a tratar prontamente. Y ustedes van a lograr, van a lograr ese triunfo. Van a lograr llegar a donde quieren llegar en esta relación. Aquí yo veo un potencial súper bonito. Aquí yo veo claridad, felicidad, florecimiento. ¿Ok? El haz de oro, un signo tierra fuerte. Aquí también te sale, este, déjenme ver, déjenme ver. Un signo agua muy fuerte, la luna. Aquí te sale también un signo aire fuerte. Yo tengo que decirlo. ¿Ok? Tengo que decir los signos que salen. Este, también te sale el agua, cáncer, el carro. El haz de oro es el nuevo comienzo. Es la base de tu tirada. Lo que quiero decir es que viene una oportunidad muy bonita para ti donde tú vas a encontrar firmeza, balance, estabilidad. Es una nueva oportunidad que te da la vida. ¿Ok? Es algo que está destinado para ti que es tuyo. ¿Ok? Un nuevo comienzo muy exitoso. Vamos a ver ahora para ti, Acuario. Vamos a ver qué te dicen esos guías tan hermosos. ¿Qué más te quieren decir ellos por medio del oráculo? Haz las paces con el miedo. No temas. Ok, no temas. Porque te vienen cosas sumamente bonitas. Confía en el proceso. El susurro del universo. Escucha esto como una guía del universo. El universo te está hablando. El susurro es lo que te están diciendo por medio de mis palabras. Esta es una relación con un potencial muy bonito. Así que alégrate. Levántate. No te bloquees con miedos y dudas. Calma tu mente, Acuario. Vamos a ver. ¿Qué más te quieren decir los guías? Move on. Ok, move on. Lo que quiere decir move on es que alguien de tu pasado que no te correspondió si vuelve a querer trastornarte. Esto puede ser de un pasado remoto. No te, no le permitas. Muchos dirán, sí, Judy, mi pasado ha querido volver desde antes y estoy muy confundido, confundida. Move on. Esto es para los que necesiten ese mensaje. Tal vez para todo no le aplique. Pero yo tengo que dárselo. Alguien más. Ok. Alguien está tratando de sabotear. Está tratando de dañar tu felicidad. No permitas. No te lleves de consejos malintencionados. No se lleven de comentarios. El que les sirva esto, que lo agarre. Ok. Tal vez esto no va con la tirada, pero es una información que te quieren dar los guías para muchos de ustedes. Es not the right time. Lo que te quiere decir es que, yo pienso que esto es de tu pasado remoto. Alguien que ha venido como a moverte algo ahí, acuario. Lo que te están diciendo que no tengas cuidado. Que alguien te está tratando de manipular, sabotear. Ok. Y hay personas en medio y tal vez tú no lo sabes. Ok. Y te están diciendo que no es el momento adecuado tu creer en esa persona. Yo pienso que debieras de abrirte a algo nuevo. Alguien, si no Aries, Leo o Sagitario. Te están diciendo con cuidado. Ok. Así es que, bueno, agarren el mensaje siempre y cuando ustedes creen que va con lo de ustedes. No siempre tiene que ser para ustedes. ¿Sí? Vamos a ver qué te dicen aquí ya por último. El oráculo amatista. Vamos a ver qué consejo más hay aquí para ti, acuario. Del oráculo amatista para acuario. ¿Qué más? ¿Qué consejo más hay aquí? Disfruta de la magia de los nuevos comienzos. Ok. Date la oportunidad con lo nuevo. Puedo hablar de un año, dos años después. Pero el tiempo remoto, ten cuidado. Años atrás, ese pasado quiere volver, ten cuidado. Pero lo nuevo, que puede ser de un año de atrás para acá o hasta dos años. Pero no más. Date esa oportunidad. Esta persona vuelve con buenas intenciones. Vuelve a cambiar. Viene a solucionar. Ok. Mira qué linda la carta. Aquí hay amor verdadero. Ok. Así es que ustedes sabrán. Agarren el mensaje. Yo sé que es un poquito confuso la situación, pero si escuchan bien, ustedes van a poder llevar ese mensaje. Así que nada, los quiero mucho. Oh, no, no. Me voy. Me voy con los solteros. Ay, Dios mío. Ya me iba, iba a olvidar. Bueno, olvidar no. Iba a dejar a mis queridos solteros. Ay, ay, ay. Vamos a ver. Vámonos con los solteros. Ahora de acuario. Vamos a ver. Acuario. Solteros. Que muchos no quieren saber de su pasado, pero bueno. Vamos a ver lo que les sale. Si sale el pasado, tengo que decirles. Vamos a ver. ¿Qué viene para ti, soltero, acuario? Inmediatamente en el amor. Vamos a ver. Bueno, te veo. Estuviste en una relación súper profunda emocionalmente. Puede ser que todavía se estés lidiando con esta persona. Que estés solo, pero que estés lidiando todavía con un sino tierra. Una persona muy importante para ti. Que no has podido soltar en lo emocional. Y te viene ese nuevo comienzo. Pero un nuevo comienzo que puede estar hablando de alguien nuevo. Es como que estás con alguien que siente que no estás. Y te abre como para conocer nuevas personas. Y hay opciones aquí. Y te quiere lanzar a esas opciones. Y no es una. Me parecen varias. Pero ten cuidado porque no todo lo que brilla es oro. Aquí hay mucho desbalance en lo emocional para ti. Es algo que tú has querido como dejar atrás, pero no has podido. Esa persona todavía, aunque tú estés solo, estás todavía muy conectado con esta persona. Hay un cansancio aquí de por medio, un desgaste. Pero viene una unión. Tu pasado se queda. Yo no siento que para muchos de ustedes el pasado se ha ido todavía. Aquí simplemente ha habido como una decepción, un cansancio. Pero tú logras esa estabilidad nuevamente, esa unión. Una persona que muchos de ustedes pueden tener una familia o un lazo sumamente importante, ese acuario. Cuidado con lo nuevo que te puede traer mucho desbalance. Con las aventuras y lanzarte a situaciones así. Vienen movimientos rápidos. Yo veo que sí. Yo veo que tú logras estabilizar nuevamente tu relación. Es una persona como que está pero no está. Y por eso tú estás escuchando esta parte del tarot. Porque es como que te sientes libre sin estarlo. Sí, por el cansancio, la decepción o lo que están viviendo en este momento. Sí, y yo veo que te lanzas a cosas nuevas. Pero puedes salir lastimada, un desbalance total. Así que mucho cuidado con eso. Bueno, ¿qué les puedo decir? Nada que los quiero mucho. Que te voy a sacar ahora una cartita para la economía acuario. Déjenme sus comentarios, la conexión que ustedes encuentren. Lo que no resuena contigo simplemente suéltalo. Si no es para ti, pero quédate con lo que sí resuena. Yo les aseguro que los que ya les hablan a través de la palabra. Bueno, vamos a ver. En la economía acuario. Receiving a promotion. Mira, aquí te viene una promoción, algo bonito para ti. Aquí te sale también Work-Life Balance. Esa carta la ha salido casi a todo el mundo y qué bueno. Porque habla de un balance. Estabilidad y balance en la economía. En los proyectos, en las... Esta se me quedó pegada del dedo. Big Achievement. Viene un triunfo total. Vienen logros importantes. Vienen situaciones muy prometedoras para ti. Lo que quiere decir que viene un triunfo total, acuario, en la economía. Cualquier cosa que estés atravesando. Si es que la estás atravesando, tranquilo y tranquila porque te llega ese balance. Donde vas a sentir que has sido promocionado o algo bueno, pero muy bueno. Un éxito total. ¿Ok? Así es que me alegro mucho. Los quiero mucho. Un beso, acuario. Hasta la próxima.